Han entrado a la fuerza, repartiendo copos de porra a torno y a derecho a los centenarios de rapíteos que querían evitar, con resistencia pacífica, que se enduquen las jornadas. Finalmente, los han traído y han marcado seguidos por centenarios de personas que los increpaban. El su paso por la rapida ha dejado el pueblo conmocionado y 42 personas heridas. ¿Usted tuvo conocimiento de este tipo de imágenes que sucedieron el 1 de octubre? No es cierto. Imágenes de estas, desgraciadamente, he visto muchas a lo largo de mi vida. Y hay otras, porque aquí solo hemos visto una imagen que también podían tener su cierto interés, ¿no?, a los efectos que usted plantea. Pero lo que a mí me gustaría decir, antes se habló de este asunto, es que la responsabilidad de los dirigentes políticos está en evitar que se produzcan acontecimientos como los que hemos visto aquí. Y, desgraciadamente, si se hubiese actuado cumpliendo la ley, si no se pretendiera violentarla, no hubiéramos visto esas imágenes ni otras imágenes parecidas que podríamos, a buen seguro, ver también aquí. Yo lo lamento muchísimo, todas estas imágenes. Como todos ustedes pueden entender, no me gustan, pero no me gustan ni estas ni otras. Y por eso creo que la obligación que tenemos los dirigentes políticos es trabajar para que no se den las condiciones para tener que ver estas imágenes. Si a usted le consta que el Gobierno de España tiene 34 sentencias firmes del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que no las ha cumplido respecto de Cataluña, de temas muy diversos, becas universitarias, concesión de las subvenciones a cargo del 0,7 del RPF, Medio Ambiente, Cultura, etc. Sí, que dice que el Gobierno de España no ha cumplido las sentencias del Tribunal Constitucional. Pues no me consta. El Tribunal, el Gobierno de España siempre es partidario y procura actuar en consecuencia de que se cumplan las sentencias del Tribunal Constitucional. Nunca hubiéramos seguido, por ejemplo, adelante con un referéndum como el que hemos visto en contra del criterio del Tribunal Constitucional.